bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos buenos días mi nombre es Isis Covarrubias e imparto la materia de hotelería 2 y 3 bueno chicos hoy lo que vamos a ver en este pequeño blog va a ser cómo lavar las verduras en su casa de una manera más correcta más que nada por toda la contingencia lo que tienen que tener a la mano va a ser un poquito de agua con jabón una fibra yo tengo aquí en mi casa de esponja con un poco de la fibra verde si tienen fibra verde y no tienen de esponja no tiene no pasa nada pueden ocuparla también entonces que va a ser el primer paso que van a utilizar para sus verduras lo primero que tienen que hacer siempre va a ser enjuagar la verdura con la fruta que vayan a lavar siempre hay que enjuagarla antes de lavarla una vez que ya la enjuagaron por ejemplo este que es un tomate que es de una estructura más frágil van a utilizar la parte de la esponjita y si tienen la fibra verde esa no la tallen con tanta fuerza para que no me ayuden tanto sus tomates o sus verduritas una vez que ya lo tienen así pues lo ponen a un lado si tienen en su casa algo como una calabaza que es de una piel un poquito más dura pueden ocupar ya saben primero hay que enjuagarla una vez que le quitamos todo el exceso que tenga de suciedad utilizan la parte ahora sí de la fibra para poder tallarla porque se utiliza aquí esa parte de la fibra porque normalmente lo que son las calabazas las cebollas las zanahorias son de una piel más gruesa una vez que ya terminaron pues enjuagamos y ahora sí para lo que son lechugas para lo que son cilantro perejil acuérdense que las lechugas lo primero que tenemos que hacer es deshojarla para poder limpiarla de manera correcta una vez que la deshojamos le quitamos la parte del tallo esto es importante porque aquí en la parte del tallo es donde normalmente viene toda la suciedad y aquí sí con sus dedos tienen que ir pasándole a toda la parte para poder cerciorarnos de que ustedes están quitando la mayoría del exceso de la tierra normalmente las lechugas siempre van a traer un poco de exceso en cuestión de suciedad entonces una vez que ya tenemos esto igual con su misma esponjita lo van tallando de manera suave para que no lo rompan ya que lo tienen listo pues lo ponemos a un lado o se enjuaga eso ya depende de ustedes como lo quieran hacer si quieren poner todas sus verduras a un lado para que de último las enjuaguen juntas no hay ningún problema pero por el momento pues aquí lo voy a enjuagar ya no tienen enjuagado pues lo ponen en un traste aparte para que ya no se contamine otra vez y otro ejemplo rápidamente que les voy a enseñar va a ser la parte del cilantro eso normalmente siempre lo tenemos en casa entonces que le hacemos a los cilantro los cilantro siempre hay que quitarle el tallo que es la parte de hasta abajo eso siempre va a ser la que trae el exceso de tierra o la raíz a veces depende de cómo se las venden lo enjuagamos bien y qué es lo que yo hago como yo puse un poco de jabón y con agua en un traste yo lo que hago es sumergirlo y lo voy sacudiendo no tanto porque sino también se nos contamina porque pues acuérdense que el jabón es un químico entonces una vez que ya tenemos bien enjuagado esto pues le quitamos el exceso de jabón nos cercioramos de que no tenga ninguna espuma ningún jabón en nuestro producto lo sacudimos un momento y ya eso fue todo por el vídeo de hoy espero que pongan en práctica estos sencillos pasos para que ustedes puedan cerciorarse de que todo lo que están consumiendo esté bien desinfectado nos veremos en la siguiente